Tras la negativa de papá por aumentar su mesada, Nobita, enojado, decide marcharse de casa. Sin saber a dónde dirigirse y empapado por la lluvia, se refugia en la puerta de un hotel antiguo. El dueño, emocionado de tener un cliente, lo hace ingresar y le ofrece una habitación, a pesar de que Nobita no tiene dinero. La situación económica del hotel es precaria y luego de un rato descubre que Nobita no tiene dinero. Sin embargo, él desea trabajar y al oír que el señor no tiene cómo pagarle, Nobita acepta trabajar sin paga y se lanza a la calle a buscar clientes. Su esfuerzo parece en vano cuando finalmente llega un cliente, pero al ver las habitaciones anticuadas, decide irse. De repente, la habitación se transforma en un lugar acogedor y limpio, descubriendo así que es Doraemon quien lo está ayudando con el gato de la bienvenida para atraer clientes y el cine en tres dimensiones para proyectar cuartos lujosos. Sin embargo, al estar escaso de algunos servicios como agua caliente o comida, Doraemon decide usar los caramelos de las sensaciones para que así los clientes se encuentren satisfechos. El dueño, agradecido por la ayuda, confiesa su mayor anhelo que su hijo regrese al hotel y le ayude. Nobita, enojado por la actitud del hijo, reflexiona y se da cuenta de que su situación es similar, por lo que, arrepentido, decide regresar a casa.